El Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias, INIFAP, es un centro público de investigación con personalidad jurídica y patrimonio propio, sectorizado a la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, Zagarpa. Fue establecido por el Gobierno Federal el 23 de agosto de 1985 mediante la fusión de los Institutos Nacionales de Investigación Agrícola, INIA, Pecuaria, INIP y Forestal, INIF. Para cumplir con su mandato, el INIFAP cuenta con 38 campos experimentales distribuidos en 8 regiones, además de 5 centros nacionales de investigación disciplinaria. En el estado de Chihuahua, el trabajo sustantivo se realiza en tres unidades, los campos experimentales de Lisias y Sierra de Chihuahua y el sitio experimental La Campana, con lo que se ha cubierto la atención en la vasta geografía estatal. El sector agropecuario y forestal de Chihuahua contribuye de manera significativa a la economía estatal y destaca en el ámbito nacional al ocupar el primer lugar en productos como la nuez, manzana, algodón, maíz amarillo, avena y chile jalapeño. Asimismo, Chihuahua figura como el principal exportador de becerros y el cuarto productor de leche. En el subsector forestal, el estado cuenta con la mayor superficie de bosques templados. Es por esto que el INIFAP ha contribuido durante estos 30 años de existencia al fortalecimiento de la competitividad y sustentabilidad de las cadenas productivas de Chihuahua mediante innovaciones tecnológicas, teniendo como eje el aprovechamiento racional de los recursos naturales. A continuación presentamos un resumen. Aportaciones del INIFAP a la ganadería estatal. Sistema Producto Bovinos Carne. En estas tres décadas de existencia, el INIFAP contribuyó al mejoramiento del sistema de producción de carne de bovino mediante las siguientes aportaciones. Uno. En los ochentas, en el rancho experimental La Campana, se iniciaron las pruebas de comportamiento en ganado bovino productor de carne que sirvieron de base para que se construyera el centro denominado Genética Ganadera La Campana AC, que a la fecha ha evaluado más de 20.000 toretes, contribuyendo a un mejoramiento significativo de la genética del lato estatal. Dos. Estrategias de manejo nutricional para el lato de cría y para el acondicionamiento de vacas flacas de desecho y de animales en crecimiento. Tres. Establecimiento de las épocas más adecuadas de empadre para el estado de Chihuahua. Cuatro. Considerando que el pastizal representa la base de la alimentación del ganado en pastoreo, el INIFAP ha focalizado su actividad hacia la generación de tecnologías para aprovechamiento racional de los agostaderos. Algunos de los logros obtenidos son. Inciso A. Desarrollo de estrategias de manejo del pastoreo como ajuste de carga animal, sistema de pastoreo rotacional y distribución eficiente del pastoreo. Inciso B. Alternativas de control de plantas tóxicas como alfombrilla y hierba loca, así como algunas arbustivas problema en los agostaderos de Chihuahua. Inciso C. Generación de paquete tecnológico para la rehabilitación de pastizales altamente degradados a través de la resiembra. En este sentido, en un esfuerzo sin precedente coordinado por la Secretaría de Desarrollo Rural y con el soporte técnico del INIFAP, se llevó a cabo el diseño y evaluación de implementos innovadores para la resiembra de pastizales en áreas con un severo deterioro, cuyos resultados han sido considerados como ejemplo y base para el Programa Nacional de Rehabilitación de Agostaderos. Sistema Producto Ovinos. En congruencia con el crecimiento sostenido de la ovinocultura en Chihuahua desde el 2003, el INIFAP ha evaluado, validado y transferido una serie de tecnologías tales como finalización de corderos en praderas y rigadas de invierno, con lo que se ha logrado obtener ganancias superiores a los 250 gramos diarios a un costo significativamente menor que en corral. Programa en manejo sanitario. El diseño y aplicación de un esquema de manejo sanitario calendarizado por etapas productivas ha permitido reducir pérdidas por mortalidad de corderos, incrementar pesos al destete y aumentar prolificidad. Desarrollo y promoción de Novin Plus. Con el uso de esta herramienta para la toma de decisiones, se estima que los productores han mejorado sus índices productivos en más de un 20%. Aportaciones del INIFAP a la agricultura del Estado. Sistema Producto Nogal. Manejo integrado de plagas, que permite reducir el impacto de los insectos más importantes que son áfidos amarillos y negros, barrenador de la nuez, barrenador del ruesno y chinches. Uso eficiente del agua de riego. Utilizando la tecnología de riego de microaspersión y goteo, se logró un ahorro de agua del 20 al 50% sin afectar la producción y la calidad de la nuez. En complemento, recientemente se desarrolló un programa para el manejo del riego en tiempo real, a través de la integración de información de clima, suelo y necesidades del cultivo. Rehabilitación de suelos sódicos en huertas nogaleras. La aplicación de azufre para la eliminación del sodio en el área radical se reflejó en un mejor desarrollo del nogal y incrementos del rendimiento en 25 al 40%. Sistema Producto Manzano. Manejo integrado de plagas. Con beneficios como la reducción de un 26.5% del costo del manejo de plagas y un incremento al beneficio neto por hectárea en 19.1%. Sistema de riego por goteo subterráneo y estrategia del déficit de riego controlado. La combinación de estos elementos ha permitido un ahorro de agua de 60% y un incremento en la producción de fruta de hasta el 22%. Sistemas de conducción y poda del árbol. La aplicación de estos sistemas se ha reflejado en mayor eficiencia para captar y distribuir la luz en el interior del árbol, lo que se traduce en mayores rendimientos. Uso de nuevas variedades y porta injertos. Se validó con éxito el uso de variedades con mayor aceptación y porta injertos con tolerancia a plagas y enfermedades del suelo y a problemas de replante. Sistema Producto Chile. Control químico de picudo del Chile. Esquema de rotación de insecticidas con diferente modo de acción para retardar la generación de resistencia de la plaga, utilizando como base el periodo crítico de control. Creación de nuevas variedades e híbridos. Con atributos de precocidad y calidad para la industria del encurtido y chipotle, que rinden hasta 40 toneladas por hectárea, destacan las variedades extra. Apache, Isabel y los híbridos Super y Chipo. Sistemas de fertilización y alcoholchado. Con un incremento de 40% en la eficiencia de uso del agua de riego y un 25% en la producción. Sistema Producto Algodón. Paquete tecnológico para la producción de algodón en surcos estrechos y altas densidades, cuya aplicación ha permitido ahorrar agua, incrementar el rendimiento y la rentabilidad de esta oleaginosa. Actualización de los periodos de siembra óptima, para las principales áreas productoras de algodón, con base en la acumulación de unidades calor. En materia de transferencia de tecnología, en los años recientes, el INIFAP ha capacitado a 105 profesionales en tecnologías como análisis de suelo y fertilización, uso y manejo del agua y manejo integrado de malezas en el algodonero. Sistema Producto Avena. Generación de variedades. El INIFAP Chihuahua ha participado en la generación de al menos 20 variedades mejoradas de avena, dentro de las cuales pueden citarse Chihuahua, Cuauhtémoc, Cusárabe, Menonita, Bachíniva, Arabeco y Teporaca. Uso de micorrisa. Con el uso de la micorrisa producida por el INIFAP, se obtuvieron aumentos superiores al 30% en los rendimientos de forraje. El programa tuvo un alcance de más de 9.000 hectáreas. Sistema Producto Frijol. Se ha colaborado para formar las principales variedades que se siembran en el estado, entre las que destacan Pinto Saltillo, Pintovilla, Azufrado Namiquipa, Dorado, Centauro, entre otras, con diversos atributos de rendimiento y calidad. Por otra parte, con el uso del pileteo para la captación de agua en la producción de frijol de temporal, se han registrado incrementos en la producción superiores al 20%. Logros forestales. Siendo Chihuahua el estado con mayor superficie forestal en el país, la investigación desarrollada por el INIFAP en los últimos 30 años ha sido intensa. Algunos de los logros de mayor impacto son, 1. Determinación del potencial productivo de bosques templados y especies de interés comercial en zonas áridas. Esta tecnología ha sido base para establecimiento de programas de manejo forestal sustentable en la suma Ford de Chihuahua y otros estados. 2. Desarrollo de modelo de crecimiento y de volúmenes para las principales especies del macizo forestal. 3. Desarrollo de instrumentos de medición y cubicación de productos forestales. 4. Análisis de la factibilidad técnica y económica de la producción de planta en los viveros forestales del estado. 5. Mejoramiento genético forestal, con actividades como la identificación de árboles superiores, y el establecimiento de huertos semilleros sexual y asexuales. 6. Desarrollo de modelos de prevención y control de plagas forestales en el estado como descortezadores y defoliadores. 7. Con el apoyo del Servicio Forestal de Estados Unidos, se desarrolló y aplicó el proyecto Criterios e Indicadores para evaluar sustentabilidad del manejo forestal a escala local en el ejido y largo, municipio de Madera, y posteriormente a nivel nacional como apoyo. En los años recientes, el INIFAP Chihuahua trabajó en los siguientes proyectos. Generación de diagramas de manejo de la densidad de las unidades de manejo forestal de madera, Guadalupe y Calgo, y Huachochi. También como parte del consorcio interinstitucional, se participa en el proyecto Desarrollo de un sistema biométrico para la planeación del manejo forestal de los ecosistemas con potencial maderable en México. Ambos proyectos permitirán desarrollar herramientas de apoyo para auxiliar las actividades de planeación y manejo forestal como parte de la Estrategia Nacional de Incremento a la Producción y Productividad. En todas estas actividades, se ha mantenido una estrecha vinculación con la Comisión Nacional Forestal y con el Gobierno del Estado de Chihuahua a través de la Dirección Forestal. Difusión científica y tecnológica El INIFAP difunde sus innovaciones tecnológicas a través de Publicaciones tecnológicas Artículos científicos en revistas nacionales e internacionales de alto nivel Eventos demostrativos de campo Destacando el tradicional Día del Ganadero del Rancho Experimental La Campana El diplomado en hogal pecanero que lleva cinco años continuos Participación en eventos masivos tales como La Expo Agro Internacional Chihuahua y el Foro del Agua Organizados por el Consejo Estatal Agropecuario de Chihuahua El Foro Global Agroalimentario Foros regionales como el organizado por el Grupo Ganaderos Amigos de Parral AC El Día Nogalero Quimenues Digal Entre otros En los años recientes, en una estrategia conjunta entre el INIFAP y la Zagarpa Se han llevado a cabo foros para difundir los paquetes tecnológicos de los sistemas Producto-pecuarios más importantes de la entidad y para los principales cultivos forrajeros Distinciones El INIFAP durante estos 30 años ha sido objeto de numerosos reconocimientos y distinciones entre los que destacan Premio Estatal de Ciencia, Tecnología e Innovación Por la contribución a favor del desarrollo y la competitividad de los sectores productivos de la entidad Premio Distintivo de Manejo Sustentable del Agua Otorgado en el marco de la inauguración de la Expo Agro Internacional Chihuahua y el Séptimo Poro del Agua Por las acciones realizadas en materia de manejo sustentable del agua Con un alto desarrollo sustentable en el Estado de Chihuahua Vinculación El INIFAP desde su creación ha establecido vínculos de colaboración con diferentes organismos Asociaciones de productores e instituciones a los cuales se agradece el apoyo Ello nos ha permitido durante estos 30 años contribuir al desarrollo del sector agropecuario y forestal del Estado Y continuar siendo la institución líder en ciencia y tecnología para el campo mexicano Muchas gracias